Roxana Luna, ayer la mujer que fue más famosa gracias al volcán Popocatépetl, hoy nos presenta este nuevo juego de lágrimas encarado por el dedo del autoritarismo. Doctor Viridiana. Cuéntanos, ¿qué pasó? Pues resulta que yo todos los mundo pensábamos que había hecho el Bad Finger. Pero no fue el Bad Finger, hubiera sido más original el Bad Finger. No cabe duda que esta es la pornoversión de los troles. No, bueno. No, sí, sí. Es que fue así. Sí, pero todos lo habíamos hecho, mira. Pero ¿para qué lo del dedo? Así. Porque es el dedo del autoritarismo, es este dedo, es el que señala. El que siempre está paradito. Por eso, pero así. Ahí está bien bonita la mano. ¿Verdad? Es que es la coalición. Y se ve como la coalición. Exacto. Pero ¿sabes qué? Son símbolos que se está utilizando. Ahí están los colores. Y también ella cambió de eslogan, siguiendo el conocimiento que me acaba de dar Jonathan Cabrera, mercadólogo, con lo de ¿es tiempo de ser feliz o no surge ser feliz? ¿No? Ahora utiliza. Mira, este... A ver, ahí, párenmela ahí, párenmela ahí. Le cortó el dedo autoritario. El dedazo. Va, doctor, va el doctor, rueda. O sea, a ver, esto va aquí. Sí, le cortó el dedo autoritario, el dedazo. Este era el dedo autoritario. Exacto. Y ya no... Ah, pero al mismo tiempo, vean, vean, del cibolito. Le pinta huevos. Es el amarillo. Le pinta huevos. Le cortó el dedo amarillo del perre de. Claro. Porque este es el dedo del pan. Panal. Este es el dedo del panal. Ahora parece que está pintando. Este es el dedo de Compromiso por Puebla. Y este es el dedo del PT. Este es el señor de los anillos. Este es el tonto y loco. Este es el lame cazuelas. Y este es el niño chiquito y bonito. Este cochinito se fue al mercado. Este se compró el pollito. Este lo guisó. Este lo peló. No, al revés. Este lo peló, este lo guisó. Y este se lo comió. Y este te lo mete por el culpado. Con este. ¡Fuera! Mi mamá está viendo el programa. Con este. Con este te limpias la nariz. Con este te limpias los mojos. Con este te limpias la caca. Y con este no sé qué se haga. Por eso están solteros, cabrones. Oye, espérate, pues. A ver, ¿qué no sabes esos juegos tradicionales con los dedos? Este es el niño chiquito y bonito. Mi mamá lo está viendo. Mamá lo está viendo. Hasta el centro es el señor de los anillos. Hasta el doctor Kruk lo hace. Este es el tonto y loco. Exacto. Este gatito anda sediento. Este gatito quiere tomar leche. Este gatito se le dio a nadar. Este gatito le hizo así. Y este gatito le hizo así. Le hizo así. Qué horror, qué feo, ¿eh? Qué feo. No puede ser. Bueno, pero aquí lo interesante es que ve el dedote que carga Roxana Luna. Está casi de su tamaño. Bueno, ella lo que quiere hacer, me parece que no está mal, pero la idea original no No está mal, ¿eh? No está mal. Son cinco libros. Es como la barrida, no está mal, pero le ha faltado producción. Ya está el de Tamaulipas. Ya está el de Tamaulipas que sale en su foto de campaña con su escoba. Con su escobita. Así sale, hijo. Bueno, no me parece mal lo que está haciendo Roxana. No está mal. Está original. Ella lo que quiere, me parece, es tumbarle votos al profe Quiroz. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ganar, pero tiene que acercarse a Morena. Ese es su reto. Y, bueno, tiene que hacer algo. Yo no siento que esté haciendo el ridículo. Me parece que... Oye, ya le gustó el dedo. Sí, no lo suelta. Mira cómo lo abraza. Qué horror. Y se ve que... Se lo va a llevar a su casa. Bueno, está bien. Oye, el dedo está del tamaño de San Miguel, de la Fuente de San Miguel. No, es perspectiva. Pero el dedo lo abraza con la fruición de las noches solitarias. Así es. Aparte tiene color platanito. Las noches de... La verdad está bien bonita su monumento, ¿eh? Su manta está bonita. Aquí le está dando beso al dedo. Es creativo. O sea, está haciendo muy creativo. Hay que traer nuestro dedo, el dedo de los... No es cierto, mamá. ...puntos extra por creatividad. Sí, la verdad es que... Está creativo, Rueda. No va a ganar. A ver, está mejor que lo que está haciendo Blanca. Claro. O sea, a mí no me gusta, pero tampoco lo veo mal. Algo tiene que hacer, porque ni modo que vaya nada más por las calles, lamentándose como alma en pena. No, además ya había... Está haciendo cosas. Además ya... A lo mejor no son las mejores, pero está haciendo cosas. Además ya había oyer que Barrera está, cabrón, que se le va a correr y le vuelve a cargar. Va a terminar la campaña y nunca terminará de barrer las calles. Pero a ver, lo que está haciendo Roxana Luna, a mí me parece mal, porque está llamando la atención, bien, mal, como sea, pero a ella no la conocían al inicio de la campaña. Y lo que está haciendo es, véanme, como sea. Claro, claro. Tiene mejor actitud que Blanca Alcalá. Sí, porque además su actitud es una actitud risueña, es agradable. No se pone Photoshop, no le molesta salir con los muchachitos. Cae bien. Si, ahí va a decir una tontería. Cae bien. O sea, es una mujer que difícilmente puedes hablar mal de ella. Estoy horrible. Mira aquí la expresión con el chamaco. Es honesta. Aquí lo que me preocupa es la mano, le van a dar un zape al chamaco, pero... No, se lo quieren quitar. Chamaco, vengas a hacer pa' cariño. El gran mérito de Roxana es presentarse como una mujer auténtica. Original. Y le está saliendo. Del pueblo. Exacto. Sin poses. Sí. Yo, fíjate que se la compro. Bueno, no tanto por el dedo, porque ya está. Siento escalofríos, pero fuera de eso, mira, le echa... O sea, tiene... Y aunque Yonadab... Y ya está más bonita su letrita, ¿eh? Y aunque el mercadólogo Yonadab Cabrera desaprueba que se vayan cambiando los eslogans de campaña con esa rapidez... Urge ser feliz. Me gusta ese eslogan de urge ser feliz. Porque es que... Aparte de decir... Es muy manzanillezco. Se trata también de una campaña corta. Y las campañas van evolucionando, ¿no? O sea, entonces, probablemente los cambios sean benéficos en algunos casos, pero no tan rápido. El primero era... Tiene el punto de Yonadab. El primero era... Ahora sí, un gobierno para todos. Un gobierno para todos. Ahora urge ser feliz. Esto va directa... Es un mensaje directamente hacia el Moreno Vallismo y al decir que la gente no ha estado feliz. Está capitalizando. Pero la mujer ve su actitud, de todo el mundo está sonriendo. Pero es más genérico, ¿no? O sea, no necesariamente debes odiar al Moreno Vallismo para querer ser feliz. Para querer ser feliz, ¿no? Tampoco se ve odiadora a ella, ¿eh? Exactamente. No es un mensaje hater, ¿no? Como el de Anateri. Como el de Anateri. Ese es hater. Hater, hater. Sus ras de prensa, sus mensajes, sus boletinos, sí, sí van a criticar política asociada al gobierno del Estado, pero no lo está, como dicen, remarcando como Anateri, ¿no? O sea, no está... Aunque podrá tener sus motivaciones para hacer una crítica del Moreno Vallismo, no está echando el hígado por delante. La vimos más, más en el tema de Chachihuapa, por ejemplo, con el hígado por delante, en esos temas. No, y aquí me parece que lo está manejando de forma muy inteligente. Ese eslogan es bonito, ¿no? Urge ser feliz. O sea, está bien porque no necesitas odiar al Moreno Vallismo para que te urja ser feliz. Está evolucionando como candidato. Creo que va bien. Bueno, pues no en balde. Bueno, vamos a platicar de eso regresando precisamente del crecimiento de PRD y de Morena a costa precisamente de Blanca Alcalá, que es algo que no hemos podido comentar con mucha claridad. Vamos a un corte y regresamos.